Este punto en el que te encuentras, hemos estado todos y te preguntarás, ¿qué estudio? Y si estudio, ¿dónde lo hago? Pero, ¿estudiaré una carrera universitaria? ¿Por qué lo haría? A lo mejor lo tienes ya claro, a lo mejor no tanto. Pero antes de tomar una decisión, deberás de tomar mucha información de todas las posibilidades que tienes para tus estudios. Antes de tomar una decisión de qué estudiar, debes de conocerte a ti mismo. Párate un momento a pensar, ¿qué es realmente lo que te gusta hacer? ¿Qué es realmente lo que te llama atención? ¿Lo que te apasiona? Y ahora viene la pregunta más complicada, ¿por qué estudiar una carrera universitaria? A lo mejor ahora mismo no lo ves claro. El mundo laboral es complicado y además a veces es muy duro. Por lo tanto, una carrera universitaria lo que te va a permitir es abrir más puertas. Abrirte puertas para que puedas hacer lo que realmente tú quieres. Y no tengas que centrarte en algo que a lo mejor no te gusta. Ahora bien, tú necesitas informarte. Y yo hoy te vengo a hablar de la Universidad de Santiago Compostela. Una de las muchas universidades que se encuentran ahí fuera, pero que tiene algunas otras ventajas que a lo mejor te interesan a ti. Primero que nada, lo bueno de la Universidad de Santiago Compostela es que tiene muchas posibilidades de grado y estudios. Tú puedes estudiar una carrera, pero también puedes estudiar estudios superiores como son de máster y de doctorado. La OSC, además, tiene muchos programas de movilidad. Gracias a ellos puedes sentir intercambio y conocer otros países, otras comunidades autónomas e incluso otras culturas en otros continentes. A mayores también tienes programas de voluntariado, así como proyectos y otras actividades en las que puedes participar y ampliar tu vida universitaria. Bueno, creo que va siendo hora de que me presente. Soy Marina. Yo estudio Ingeniería Forestal y del Medio Natural en la Universidad de Santiago Compostela en el Campus Terra. ¿Y de qué va eso de Ingeniería Forestal? Bueno, la Ingeniería Forestal básicamente es la gestión del medio natural, tanto de las plantaciones y los bosques naturales como de otros espacios y su recuperación, además de manejar todo lo que tiene que ver con incendios. A diferencia de la Ingeniería Civil y la Ingeniería de Procesos Químicos, la Ingeniería Forestal y del Medio Natural te exige conocimientos no solo en la rama de Ingeniería, sino también en la rama química y en la rama de Biología. Bueno, no puedo decirte mucho más, únicamente que en la página oficial de la OSC podrás encontrar toda la información de los grados y estudios superiores de la Universidad de Santiago Compostela. Mucha suerte y espero que tengas éxito en tu futuro.